Música Se vivió de verdad, se rescató lo que es la familia, la unidad familiar. Mira, aquí hay un barrio, todos unidos. Damos gracias a la administración porque con esto estamos aportando un granito de arena a La Paz, a concientizar a nuestra población en el derroche de agua que en los años anteriores era mucho. Música En este momento que estamos pasando una crisis por lo del agua, es muy importante que la gente juegue en sus barrios, tome conciencia. Todo el barrio Chapal está unido en torno al mensaje de no derrochar el agua. Como se pueden dar cuenta, toda la calle ha sido pintada en su gran parte por niños que han plasmado diferentes esculturas, diferentes gráficas y la idea es vincular e integrar al barrio. Hoy es el inicio del precarnaval donde todas las familias nariñenses están invitadas desde ya para que sean partícipes de esta gran fiesta magna. Muchas gracias por haber tenido en cuenta a la comuna 6 para este evento de Pinta tu Comuna. En este sector es una gran cantidad de agua que hoy Pasto se la ahorró. Invito a todos los radioescuchas y televidentes para que se vinculen a esta campaña Pinta tu Comuna. Con esto estamos descentralizando muchos juegos y la comuna se la gozó al máximo con este ensayo, lo llamamos nosotros, que esperemos a futuro se siga dando en nuestra comuna. La gente ya sale de sus casas con sus hijos, con su familia, a jugar acá y se olvida de que hoy es 28 para jugar con el agua. Se acuerda que es 28 pero salimos a expresar lo que sentimos. ¡Suscríbete al canal!